Presenta este espacio Escritorio Dutra, desde 1898, junto al productor rural. Abrimos este nuevo capítulo, como siempre, aquí en esta mañana de sábado, hace tantos años. De hecho, hoy Agroinforme está preparando lo que será una nueva edición de la Rural del Prado, en un trabajo en conjunto con Canal 5. Seguramente vamos a estar en todos los informativos y demás, permanentemente contándoles lo que sucederá en esta muestra más que importante, por cierto. Vamos a hablar ahora con Diego Romero, hablando de la operativa comercial de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Estamos en invierno, hay una comercialización muy particular, por cierto. Los fríos han incidido bastante a la hora de comercializar. Hablamos con Diego Romero. Bien, esta semana contamos con una operativa algo retraída. Sin duda que lo que fue la celebración del Día de la Niés entorpeció un poco lo que es la actividad comercial de los días, más allá de algunos días que han estado no muy lindos, y eso siempre es desfavorable para lo que son las ferias, que siempre ganan importancia, especialmente los fines de semana. También a eso se le suma el hecho de que estamos con una plaza bien abastecida. La mayoría de los rubros están viniendo con buena oferta, con buena calidad en general. Entonces eso siempre enlentece en cierta forma lo que es la actividad. Y también a medida que nos acercamos, como siempre, hacia lo que es el final del mes, notamos un descenso en lo que es la actividad. A nivel de grupos, digamos, en lo que son hortalizas de hoja, por ejemplo, seguimos con muy buen abastecimiento. La mayoría de ellas están con muy buena presencia, digamos, ya sea por cantidad en la oferta y por calidad. La mayoría estamos viendo productos con buenos tamaños y buena calidad. Recién estamos empezando a ver los primeros indicios de la cercanía de lo que es la primavera, que es la época de muchos de estos productos florecen. Todavía no estamos viendo ningún problema notorio, digamos. Recién algún puerro empieza a formarse lo que es el escapo floral, que eso siempre baja un poco lo que es la calidad comercial. Pero hasta ahora no ha sido muy notorio. Así que por ahora, si bien son algún indicio, no es un problema de calidad. Y ha hecho que los precios se mantengan en valores relativamente bajos, digamos, lo operable para una plaza bien abastecida. Lo que son hortalizas tipo secas o pesadas, como les llamamos, tenemos muy buena oferta todavía. Lo que son zapallos tipo cauteá y calabacín, hay muy buenas existencias. Estamos notando algún problema de deshidratación en calabacín, especialmente en la zona del cuello, alguna pudrición en lo que son zapallos tipo cauteá. Pero, a pesar de que hay buen consumo con estas temperaturas relativamente frescas, no hemos notado cambios significativos en los precios, dado la gran abundancia, digamos, fruto de la alta cosecha de esta zafra. Así que, digamos, estos problemas de calidad, que son un poco más notorios, no han afectado lo que son los precios. En boñatos también, muy buena oferta, muy buena conservación todavía. Más allá de que hay buen consumo, los precios se mantienen bastante estables, digamos, acordes a lo que es el gran volumen. En cebolla también. Algún problema de brotado, algunas partidas, pero nada tan grave como para que cambie el escenario de precios, dado que también tenemos muy buena oferta todavía. Quizá en cebolla roja sí, notamos algún problema más serio de lo que es brotación. Habitualmente brota antes, digamos, pero, en cierta forma, se compensa con lo que es la gran cantidad de cebolla de verdeo, tipo roja, que desarrolla cabeza y es un producto que se usa como sustituto de lo que es la cebolla roja. Así que no hay problemas, digamos, en ese sentido. Lo que son ajos, tenemos algún problema en lo que son ajos grandes, ahí estamos esperando el ingreso de alguna de las primeras partidas importadas, que seguramente se va a dar en estos días, para abastecer, digamos, de lo que es ajo de calidad y sobre todo de lo que es ajos grandes, que ya no tenemos mucho debido al final, digamos, de la zafra del ajo nacional. En lo que son frutas, ahí manzanas sin grandes cambios, digamos, cambios muy paulatinos de precios acorde, digamos, a lo que es la época, buena calidad de conservación en la mayoría de las manzanas, digamos, algunas conviven ahí en la plaza, digamos, pero hacen que los precios este año sean relativamente más bajos que otros años de baja producción. En lo que son peras, hubo una muy buena zafra, todavía tenemos muy buena cantidad de peras, ahí ya con algún problemita en lo que son algunas peras tipo William, ya estamos viendo algún problema de conservación, ya estamos más cerca, digamos, del potencial de conservación de estas partidas, pero que se complementan con lo que son las peras tipo Pacam, que están entrando en mayor cantidad a lo que es la plaza comercial, con muy buena calidad, muy buena conservación, así que se suplementan, digamos, unas con la otra. En lo que son cítricos, hay algún problema de pudrición debido a estos días de humedad alta, entorpecen también lo que son la actividad de cosecha, esto ha hecho algún aumento en algunas variedades tipo lo que son Habana, que son las que cotizan por encima, pero estamos hablando de precios de hasta unos 30, 35 pesos el kilo acá a nivel mayoritario, que tampoco son precios de los más grandes históricos. Y luego, en lo que son hortalizas tipo de fruto, que siempre son precios relativamente altos en esta época, estamos con algunas temperaturas un poco más templadas estos días, ha hecho que tengamos buena oferta de la mayoría, quizá en zapallito, tenemos algún problema de abastecimiento, que eso acontece todos los años, que son fríos, digamos, así que no es nada por encima de lo esperable, digamos, algún problema de alguna maduración despareja, especialmente en tomate, en algún producto de este tipo, pero nada muy lejano a lo que es lo habitual para un invierno frío o con estas condiciones. Seguimos analizando lo que tiene que ver a mercados. En esta oportunidad, en off o en audio de José Luis Trifoglio, un especialista realmente en el mercado lanero, hombre que trabaja en el escritorio Zambrano y compañía ya hace algunos años, vinculado al Secretario Uruguayo de la Lana otros tantos, vamos a hablar con, vamos a escuchar en esta oportunidad a José Luis Trifoglio. El mercado lanero australiano continuó debilitándose en los remates que se efectuaron esta semana. Los descensos de la semana anterior, reinicio de actividades después del receso, desalentaron a muchos productores, lo que redujo la oferta semanal a 34.425 fardos. Desde el inicio de la subasta se volvió a percibir que los precios seguían bajando y muchos compradores se mantuvieron cautelosos, lo que provocó que la baja fuera más pronunciada de lo esperado. Las reducciones de precios se hicieron evidentes en el primer día de ventas, mientras que en la última jornada de subastas, ante la resistencia de los productores a vender a bajos precios y por ende la oferta fue inferior, se percibió cierta desaceleración de esa baja. Por otra parte, la calidad de la oferta sigue sin ser atractiva para muchos compradores y la baja de las cotizaciones en moneda local fueron mayores porcentualmente en dólares americanos por la relación cambiaria. El indicador de mercados del este bajó 40 centavos de dólar americano y se ubicó en el nivel de 9 dólares con 70 centavos por kilo base limpia, es decir, 4% por debajo del cierre de la semana anterior. Este fue el menor nivel alcanzado por el indicador desde el pasado 21 de enero del presente año. De la oferta semanal que finalmente fue inferior a la inicialmente inscripta y que incluía una selección de unos 2.200 fardos de lana merino de Nueva Zelanda, se colocó el 71.5%. Analizando el comportamiento de los precios con respecto al cierre semanal anterior, observamos que en dólares americanos todas las categorías de lana para peinar que se vendieron registraron bajas. Los descensos se ubicaron entre 1,7% para los bellones de 16,5 micras y 5,4% para los de 30 micras. Cabe señalar que el sector de lanas de 22, 26 y 32 micras se cotizaron con carácter nominal. En las ventas del 1 de abril del 2020, el mercado lanero australiano que venía debilitándose sintió un gran impacto con una baja importante de valores y un reducido porcentaje de ventas. Por ese motivo, comparamos los actuales niveles de precios con los de aquel entonces. En esa comparación, observamos que el sector de lanas de 20 micras y más finas aumentó sus valores en forma significativa con incrementos que van desde el 9,5% para los bellones de 20 micras y llegan a casi el 70% en los bellones de 16,5 micras. Los precios actuales de las lanas de 21 micras se encuentran solo 1,1% por encima y las de 22 micras bajaron casi 3%. El sector de lanas de 26 a 30 micras continúa con niveles que están entre 4,6 y 20,9 por debajo. Según informó Australian World Exchange, los próximos remates se desarrollarán en Sydney y Melbourne durante los días 24 y 25 de agosto y a la fecha inscriptos un total de 32.300 fardos. En otro orden existe alerta a nivel de las empresas australianas de esquila por el temor de los nuevos brotes de COVID-19 de la variante Delta en varias zonas de Australia ya que a pesar de que la esquila es un servicio esencial si se comienzan a imponer nuevas medidas de movilidad podría atrasar la cosecha de lana más aún cuando no se está permitiendo el ingreso de esquiladores neozelandeses y esto podría provocar una baja en el nivel de oferta dentro de algunas semanas. Mientras tanto en la plaza local no hubo grandes cambios a nivel de la operativa comercial la baja en los precios ha provocado un menor nivel de consultas desde el exterior y eso se ha trasladado a un menor interés de la demanda a nivel interno. Por otra parte la logística está generando algunos problemas tanto a nivel del sector productor como de los compradores al haber mucha materia prima sin comercializar. En el sector primario el almacenamiento de varias zafras provoca problemas de espacio ante el advenimiento de la nueva cosecha y por el lado compradores portador costos de almacenajes altos que se suman a los costos portuarios aumentos de los fletes marítimos valor de los contenedores entre otros. Esta semana la unión de cocinatarios y rematadores de lana del Uruguay no publicó su planilla de precios ante la ausencia de negocios. Hacemos una breve pausa en el instante nada más vamos a estar hablando con Mauricio Larregui observando un trabajo muy particular por cierto sobre olivares tu persigas ya por Casupá en el departamento de Florida. Ya volvemos. ¡Gracias!